Ella se colgó del sol, tenía su antifaz Debía esconderse bien, aprendió a cazar No, 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 él se disolvió para entrar Tanto tiempo que hacía parecer Que es bueno ver Ella lo miró de pie, dejó de respirar Su cara en nubes, vacío estelar No, 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 él se estremeció Quería hablar, tanta sed y había bebido El mar, ella lo miró Miró sus pies y saltó, tanto espacio Que no pudo saber, que ella lo miró Por ruido se le pico Rátame del fin Trátame del fin, llévame a empezar Ella perdonó la luz Ella perdonó la luz y abrazó la sal Pena se quedará Rátame del fin, llévame a empezar Rátame del fin, llévame a empezar Sácame del fin, llévame a empezar Rátame del fin, llévame a empezar Rátame del fin, llévame a empezar Lévame a empezar Lévame a empezar Lévame a empezar Lévame a empezar